Hola amigos, bienvenidos al canal una vez más, yo soy Daichi y en esta oportunidad les traigo un bug donde les permite ver la rotación de los artículos de la tienda de Fortnite automáticamente a través de una imagen. Así que vamos. Bueno amigos, como les comenté al inicio, lo que hace esencialmente el bug es mostrar la rotación diaria que hace el juego de Fortnite en su tienda y los envía a través de una imagen. Como podrán observar acá, acá nos muestra una imagen diaria de los artículos que actualizan el juego de la tienda. Y yo les explicaré de cómo instalarlo y configurarlo muy fácilmente. Así que lo primero que debemos hacer es ir a la página web del bug que les dejaré en la descripción del video y lo vamos a invitar. Hacemos clic donde dice invitar a su servidor y aquí les saldrá un recuadro para invitarlo. Pocamos a nuestro servidor y hacemos clic en continuar. Autorizamos los permisos Una vez que lo hayamos invitado al bug, nos vamos a nuestro servidor y como podrán ver, ya tenemos el bug en nuestro servidor. Ahora lo que debemos hacer es ir a su página web y acá están los comandos. Primero vamos a ver el comando de ayuda Copiamos Pegamos Este bug contiene solamente tres comandos que son el de ayuda, el de la tienda y la configuración de canal Súper sencillo para hacerlo Entonces le vamos a dar los permisos correspondientes al bug para que pueda enviar los mensajes Vamos a ajustes de servidor Roles Vamos a donde está el bug que hemos ingresado a nuestro servidor y le vamos a dar los permisos de administrador Hacemos clic en el botón Guardamos los cambios Regresamos Y acá lo que debemos hacer es configurar el canal a donde queremos que nuestro bug envíe las imágenes de la tienda de Fortnite Vamos a crear un canal Voy a poner el canal de prueba Una vez creado el canal lo que vamos a hacer para que lleguen las notificaciones Como acá nos muestra el ejemplo de configuración hacemos el comando Aplicamos el comando Mencionamos el canal Hacemos clic Y como observaron aquí ya configuramos nuestro canal donde van a enviar las notificaciones de la tienda Una vez realizado vamos a prueba Y vamos a ocupar el segundo comando que muestra aquí en la lista Este comando es como un test donde te envía las imágenes del día de la tienda de Fortnite Aplicamos el comando Y como pueden observar nos muestra los ítems nos muestra las imágenes de la tienda de los artículos de Fortnite Regresamos Y como pueden observar es un bug muy fácil de configurarlo para la gente que les agrada jugar Fortnite y saber diariamente las actualizaciones de los artículos de la tienda Y bueno eso es todo amigos con referente al bug Ante cualquier duda o sugerencia no olviden de en mi servidor de Discord donde podrán encontrarme y hacerme todas las consultas al respecto Y bueno si les gustó el video den un like suscríbanse y activen la campanita para más novedades como estas Y como siempre amigos gracias totales